Bueno, los trascendidos de la prensa. Nueve con seis minutos, David Olivo. ¿Dónde está el acento en la política para esta semana? David, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, querido Jaime. Te mando un fuerte abrazo y te saludo con mucho cariño y afecto y a todos los que nos ven y nos escuchan por la señal de Grupo Fórmula. Pues déjame comentarte que estamos a ocho días de que se realice el proceso electoral en seis entidades del país en Aguascalientes. El padrón electoral es de un millón treinta y cinco mil aproximadamente. Durango, un millón trescientos cuarenta y dos mil. En Hidalgo, dos millones doscientos cuarenta y ocho mil. En Oaxaca, tres millones doce mil. Quintana Roo, un millón trescientos treinta y seis mil. Y Tamaulipas, dos millones setecientos treinta y nueve mil. En total suman más de once millones quinientos mil electores en el padrón electoral. ¿Por qué es importante decir esto, querido Jaime? Recordemos que el presidente de la República actual ganó con treinta millones. Si el padrón electoral en este proceso suman y van a votar más entre el ochenta y cinco y noventa por ciento, que nunca se ha visto esto en nuestra historia del país, sería muy importante porque representa una tercera parte con lo que ganó el actual presidente de la República. Por eso es importante que salgan a votar en este proceso electoral en estas seis entidades del país. Lamentablemente, pues hay una serie de investigaciones. Hay una propuesta de una reforma electoral que no creo que pase porque ya ha iniciado el proceso electoral. Vendrá ya lo de las elecciones del próximo año donde se jugará el Estado de México. Pero lo triste es que a todos los mexicanos o a todos los electores entre investigaciones que hay, por ejemplo, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Aguascalientes, pues realmente se genera una confusión y enredece el ambiente. Por lo cual es importante que esto sí se regule o se reforme, si hay en caso de que haya proceso electoral, para que los candidatos tengan una, de verdad, un prestigio y que presenten, por ejemplo, su declaración de 3 de 3, donde muchos ya no se ha presentado. Recuerdo que en la presidencia, todo el mundo, en el pasado proceso electoral de presidencia, presentaron su declaración 3 de 3. Hoy, en estas entidades, la mayoría no ha podido presentar esta declaración. Entonces, es triste, es lamentable, porque hay muchos que sí tienen procesos judiciales, administrativos, y siguen buscando fuero a través de las candidaturas a gobernador, querido Jaime. Veremos qué es lo que ocurre y cuál es la decisión del voto popular. Y, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula vamos a tener un programa especial de lo que ocurra, la jornada electoral, el próximo domingo. Gracias, David. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Muy buenos días. Gracias, querido Jaime. Y lo importante es que salgan a votar. Exactamente. Que ejerzan ese derecho que nos da y que nos iguala a todos en una democracia. De estos 11 millones de votantes, realmente sería algo importante para nuestra democracia que salieran a votar más del 85%. Sería un gran reto. Sería una gran señal, sin duda. Sin duda sería una gran señal. Gracias, David. Cuídate mucho y mejorate esa garganta. Abrazo grande. Gracias, querido Jaime. Te mando un fuerte abrazo y saludos. Adiós. Que estés muy bien, David Olivo. Vamos a la pausa comercial. ¿Es decir, ya dábalos algo que agregar antes de la pausa? ¿O seguimos con qué, me creas? Pues, Jaime, nada más informarte que a través de redes sociales la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se va a trasladar a Aguascalientes y Durango este sábado para apoyar al cierre de campañas de Nora Rubalcaba y Marina Vitela. Entonces, pues, la ciudad está a cargo de Martí Batres y el gabinete. Así lo informó la jefa de gobierno, Jaime. Así es, se ha estado informando y que no tiene goce de sueldo. Lo informa previamente y están haciendo estas dinámicas. Tanto el gobierno federal, algunos miembros del gobierno federal lo hemos visto apoyando a sus candidatos, como es el caso de la jefa de gobierno que se encuentra también recorriendo algunas partes de la República Mexicana. Y así también lo hacen otros grupos políticos, con sus senadores, sus diputados, sus gobernantes. Y ahí van cada quien apoyando a los suyos. En la democracia, pues, así es. Ni hablar, así son las democracias. Y, bueno, pues, hay que comprenderlo. Vamos a la pausa comercial, mi querida Zin. Acompáñame y regresamos con mucho más. Las nueve con doce. Regresamos. 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 Regresamos.